Este knockout es del Team Montaner. Se enfrentan Julio García Vélez versus Valentina y Emilia Crochita. Julio tiene 22 años, es de Recoleta, nació en Venezuela y es repartidor y toca en el subte. Va a cantar un tema de 1985 de Phil Collins y Marilyn Martin, Separate Lives. Con ustedes, Julio. ¡Gracias! 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 Ahora es el turno de Valentina y Emilia, tienen 24 y 20 años, son de Lanús, estudian medicina y psicopedagogía. Van a cantar este tema de Alejandro Sanz y Camila Cabello del año 2019, ganador de Mejor Tema Pop en los Grammys. Mi persona favorita, Valentina y Emilia. ¡Gracias! Yo no entiendo de colores ni de razas, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración por ti, lo siento baby. Tu pasito en mi camino va naciendo, solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira, la verdad que tiene en mi ni a tus enojos. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro, mira quien canta es la voz de mi alma. Mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete tú en mi vida, juega con mi corazón. Eres como el sol, sales sin razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro, mira quien canta es la voz de mi alma. Mi persona favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita, yo le canto esta cosita, de juguete tú en mi vida, juega con mi corazón. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mi persona favorita, Valentina y Emilia. ¿Cómo están chicas? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Marri, ¿todo bien? Tan alto como siempre. Sí, por ahora todavía no estamos bajándolo, tenemos playa para más adelante. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Seguimos cantando en el subte, haciendo de repartidor? Más que todo de repartidor. Claro, porque ya en el subte ahora ya te reconocen. Complicado. Claro, ahora son todas estrellas, ¿viste? Es impresionante lo que pasa con este programa. ¿Y cuál es la que estudias medicina? Yo estudio medicina. ¿Y vos psicopedagógica? Y yo estoy recibida de psicopedagógica. ¡Apa! No estudias más. No, por ahora no. Claro, querido. Por ahora no, nunca hay que dejar igual. Está bien. Yo soy parte de que hay que seguir estudiando, pero ya estoy recibida de una. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver qué decide ahora Ricardo Montaner. Soledad, ¿cómo los viste? La verdad es que dos propuestas muy diferentes. Es como complejo por qué lado. O sea, inclinar una balanza, porque me gustaron las dos. Con las chicas como que me enternecí. Bueno, la canción me llegó también un poco a eso. Esta cosa de las hermanas, que ya lo habíamos hablado en presentaciones anteriores. Pero bello, ¿no? Como se miraban. Sí, aparte no puedo evitar... Hice una comparación con nosotras dos en las redes sociales. Ah, sí. Es que ella se parece mucho a mí cuando empecé a cantar. Eso es lo que decía la gente. Es verdad, lo habíamos dicho eso. ¿Lo habíamos dicho nosotros acá? Sí, sí. Es que es parecida a tu comienzo. No te crees. Sí, sí, sí. Y entonces como que no puedo evitar también que me lleve esta situación a... A ti, Ana. Cuando yo canté con mi hermana tantas veces. Sigo cantando con ella, pero bueno, ahora estamos haciendo carreras separadas. Y lo de Julio es hermoso también, porque él tiene una voz muy especial, muy diferente a tantas voces. Entonces es como... Es difícil ayudarte con esto. Porque las dos cosas, las dos propuestas me gustaron. Ya. No sé. No quiero inclinarme por ninguna de las dos propuestas, salvo que me lo pidas y que lo necesites. Pero creo que vos sos un tipo seguro. No, pero no te va a pedir algo que no quiere. O sea, si me lo pedís, te ayudo. Pero la verdad es que me gustaron las dos propuestas. Ok, gracias. Bueno, Mau, Ricky. A mí también me gustan mucho las dos propuestas. Me gusta... Sin duda, Julio, tienes una voz que me fascina, que es muy particular. Y creo todavía que sigues sin... Sin explorar todo el potencial que tiene tu voz. Yo siento que todavía se te escucha un poquitico como el nervio dentro de la voz. Has logrado aguantarte un poquitico esos nervios, pero al mismo tiempo yo sé que en el momento que te sueltes vas a poder explorar y tener más libertad para poder cantar y transmitir de la manera que siento que puedes. Y en el caso de Valentina y Emilia... ¿Quién es Valentina y quién es Emilia? Yo soy Valentina. Yo soy Emilia. Perfecto. Les recomiendo que cada vez que salgan, hagan como nosotros. Que yo digo, yo soy Mau, yo soy Ricky Steyer. Bueno, ya lo decimos. Entonces, ¿Emilia? No, Emilia. Valentina, es rubia. Exactamente. Emilia, déjame decirte que me siento muy identificado con el hecho de que... Emilia, tú eres la hermana menor. Sí. ¿Verdad? Yo soy el hermano menor, aunque no lo crean. Soy el hermano menor y me fascina mucho ver que te apoyas en tu hermana por la seguridad. Tú puedes sola, pero me siento identificado porque para mí mi hermano es el más grande que hay. Entonces, yo poder estar en una banda con él cuando yo necesito o siento inseguridad, sé siempre que me puedo voltar y que está él ahí para mí, ¿sabes? Y eso es una de las grandes bendiciones que tengo yo y que sé que tiene Sole al cantar con su hermana y es que nos podemos apoyar en nuestros hermanos. Y eso es algo hermosísimo y es una bendición que tienen ustedes. Entonces, me conmueve y te veo y veo cuando tu hermana te hace como... Y es como decir, ¿vas? ¿Estás bien? Y ustedes se van hablando con las miradas y me siento muy identificado y me conmueve muchísimo porque yo en el escenario cuando de repente la cago o algo así, siempre es como estoy tocando y la cago y hago... Y este me mira también y es un momento hermosísimo que siempre últimamente termina en una risa hermosísima, divina, que es de mis momentos preferidos en el show. Nada, eso. Felicidades a los tres. Gracias. Muy bien, Lali. Yo la cago, miro al costado y tengo el sonidista así. A Nachito, a Nacho, entiendo. A Nachito, le tengo a Nachito, la cago, miro y me hace. No, no, sí, Lali. Me dice, me dice, no, realmente, hermana, no, realmente. Así que qué lindo tener hermanos para cantar. Sí, sí, es bello. A ver, ¿qué me pasó a mí? Yo, Monta, si te sirve, me voy a guiar por lo que sentí, más que lo técnico, lo vocal, que eso vos sabrás más. Yo sentí que las chicas a mí me transmitieron mucho más. Yo no sé si porque son dos y tenía más para mirar esta conexión que marca Mau. Yo sentí mucho más conexión con la canción de parte de las chicas. Sin embargo, me impactó la afinación de Julio. Como el tipo estuvo impecable de afinación, que en esas instancias sabemos que no es fácil, el nervio y qué sé yo. Y me impactó mucho su afinación. Pero eso es más técnico. Si me guiaba por el corazón, me gustó mucho más a nivel emocional la presentación de las chicas. Ya. Gracias, Lali. Gracias, Lali. Ricardo. Bueno. Aquí voy. Sole, Sole, ¿por quién te irías? Me pasó lo mismo que acaba de decir Lali. O sea, una cosa es los tecnicismos. Creo que en los dos casos hubo algún... O sea, si tenemos que hilar fino, hubo alguna cosita en los dos casos. Pero tuve más... Lo noté nervioso a Julio. Pero también creo que Julio, dominando ese nervio, puede volar alto, ¿no? Pero las chicas me transmitieron más. Bueno, lo que me pasa a mí, desde que ellas entraron al programa, es que ellas pueden conmigo. Desde que yo las escuché la primera vez, pues no puedo evitar emocionarme. Si quieren, vamos al bar para que vean los ojos, en las tres instancias que hemos estado. Ellas me emocionan mucho y deja de ser, digamos, un punto de vista profesional para convertirse en un punto de vista personal. Entonces, si vamos por ahí, mi balanza se inclinaría hacia ellas, ¿no? Si vamos por el punto de vista de lo que me genera en lo personal. Es que no puedo evitar recordarme de Eva, de todo... No voy a volverlo a decir porque es redondar. Pero... Y también porque estoy, creo que más vieillito y me pongo más sensible, ¿no? No, no, pero aparte son dos hermanas que cantan con mucha complicidad. Yo notaba que ellas, como con mucho orgullo, miraba a la otra y decía... Y disfrutaba de lo que hacía la otra. Que eso también está buenísimo. Tengo una decisión tomada. ¿Quién pasa a los play-offs representando a Ricardo Montaner? Quien continúa en el Team Montaner hacia la próxima etapa del programa es... ¡Julio! ¡Felizaciones Julio! ¡Pasa a los play-offs! ¡Está sorprendido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludante! ¡Bravo! ¡Un asiento! ¡Lo regañó! ¡Lo regañó! Este aplauso entonces para Julio. ¡Julio! ¡Gracias! ¿Cómo...? ¡Un saludo! ¿Qué le pasa? ¡Están nerviosos! Seguí adelante. ¡Está cargado! Quedó un poco helado, Julio. Seguí adelante. Gracias. Para allá. ¡No lo puede creer! Se abre la oportunidad para robar a las hermanas, Emilia y Valentina. ¿Algo para decirle, Ricardo? Ay, perdón. Nada. Gracias por confiar en un primer momento que diste vuelta ahí al último segundo. Y para la batalla también fue hermoso cantar índigo. Y bueno, esto también. Gracias. Gracias por todos los consejos en el coacheo. Sí, muchas gracias por todo. Y nada. ¿Algo más? Sí. Decía algo más, le dices. Nada, y que es hermoso compartirlo con mi hermana esto. No te amo. Que no lo hubiese podido haber hecho nunca sola y nada. Tenerlo a ella es todo. No, no. Qué linda. Qué linda. Bueno. Nada. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Las amo, chicas. Sigan adelante. Las ayudo. No, esta vez podemos. Gracias. Gracias, Ricky. Gracias. Gracias por la palabra. Obvio. Muchas gracias. Muchas gracias. En serio. Disfrútense mucho como hermanas. La verdad es la mejor parte. Soy tu fan. Es mío. Amor. Estoy emocionada. Estoy muy sorprendida. Estoy como en shock porque no pensé que me ibas a elegir a mí. O sea, estoy muy emocionada. Valentina y Emilia, sin lugar a dudas, me emocionan. Cada vez que las veo, cada vez que cantan, me emociono en lo personal muchísimo. Este, Julio me presentó como que una fuerza y un desarrollo que me hizo darme, pues, definirme por él. Y también tomé mucho en cuenta las opiniones de mis colegas, ¿no? Para inclinarme por Julio. El sábado 10 de septiembre llega el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena. Vas a ver a los mejores talentos de La Voz como nunca antes. ¡No te lo podés perder! Adquirí tus entradas en movistararena.com.ar